Después de que se diera a conocer la hospitalización de la actriz y comediante y también presentadora Carmen Salinas, pues obviamente muchos famosos tomaron las redes sociales para pedir por ella, orar y mandarle buena vibra a Carmelita, como muchos la conocen, para que ocurra una pronta recuperación después de un derrame cerebral. Entre los famosos fue Gloria Trevi, vamos a recordar esta fotografía que ella puso cuando también le pidió trabajar con ella, incluso creo que le pidió ser aventurera. Sin embargo, una de las aventureras más queridas fue Maribel Guardia, quien puso todo en manos de Dios. Además, también se manifestaron cantantes y actrices como Daniela Romo, Ana Gabriel, Araceli Arámbura, quienes están esperanzadas de que nuestra querida Carmen Salinas salga adelante de esta situación. Sí, la verdad es que ha habido un gran gesto por parte de la comunidad artística y un actor que la recuerda con mucho cariño es precisamente quien está en su pantalla, Mauricio Islas. Estoy preocupado, es alguien que yo amo, que quiero mucho, que de verdad he convivido muchos años con ella, con su familia, tanto por aventurera, novelas que estuvimos juntos y pues bueno, ella me decía hijo y a todos, muchos nos acogió como hijos de ella. De hecho, nosotros con la agencia que tengo justamente estábamos viendo la posibilidad de movernos e inclusive traerla para acá, para Telemundo, ella tiene muchas ganas de venir para acá. Ella es una mujer muy, muy fuerte y estoy seguro que de esta tiene que salir adelante y va a salir y le deseamos lo mejor de lo mejor. Sí, seguramente va a salir de esta, así que muchos ánimos. La productora Carla Estrada, quien además de ser su amiga, es su ahijada, dijo lo siguiente. No, 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 no sabía. Sin duda sería un éxito porque Carmen ha tenido, primero, experiencias. Ha tenido muchísimas obras de teatro, ha trabajado en películas. Tiene una extensa vida profesional y una maravillosa vida personal, con un gran dolor que nunca ha superado. Y creo que en este momento es Dios y la sabiduría de los doctores, los que puedan estar con ella más cerca y los que van a hacer el cambio. Dios y los doctores. El día de ayer la reconocida periodista mexicana Lolita de la Vega estuvo siguiendo muy de cerca el caso de Carmen Salinas. Y Lolita de la Vega, quien además tiene información privilegiada, decía precisamente que los médicos estaban muy concentrados, especializados, particularmente uno militar, en ver la posibilidad de recuperar lo antes posible a Carmen Salinas, que hoy ahora está en medio de la batalla.